¿Qué dice la muchachada más sabrosa de YouTube? Hoy te traigo todas las formas de solucionar este problema en el que tu cuenta está restringida o baneada de usar WhatsApp Plus, WhatsApp estilo iPhone o incluso ni siquiera puedes usar el mismísimo WhatsApp normal. Y no es que haya un mejor método que otro, sino que la forma de volver a tener tu WhatsApp favorito dependerá mucho del tipo de ban o bloqueo que tengas en tu caso. Así que de una vez comenzamos, pero antes te recuerdo que me sigas en mis otras redes sociales como TikTok e Instagram, donde te estaré dando trucos y detalles de cómo usar tu WhatsApp Plus o WhatsApp estilo iPhone correctamente. Pero primero hay que empezar a explicar que hay diferentes tipos de baneo, así que te voy a contar el tipo de baneo y también su solución respectiva. Y el primer tipo de caso, y es de hecho el más común, es cuando te aparece esta pantalla en tu celular y no puedes usar tu WhatsApp favorito. Lo curioso es que a algunos antes de que les salga esta pantalla, ya les había salido primero esta otra pantalla, donde les avisan que deben cambiar de WhatsApp ahora porque pronto necesitarán la aplicación de WhatsApp oficial. Pero como esto no limita el uso, algunos simplemente cerraron esta notificación y siguieron usando su WhatsApp hasta que llegó un momento en el cual ya era inevitable y ya estaba completamente bloqueado. Lo ideal era que en ese momento se hubiera creado una copia de seguridad, pero no importa, supongo que ya estás aquí en la pantalla que ya no te permite usar. Así que vamos a asumir que en este momento ya no puedes usar tu WhatsApp y tampoco has podido crear una copia de seguridad. Esta pantalla de bloqueo no te va a dejar usar tu WhatsApp, lo malo es que hay varios tipos de baneo por los cuales te puede salir esta pantalla y voy a empezar del más común hasta el tipo de baneo más raro. Primero el bloqueo por ID, quiere decir que el WhatsApp detectó el código email de tu tarjeta de red del celular que estás usando. De hecho, de por sí, WhatsApp no puede hacer esto directamente, sino que le consulta a la Play Protect a Android y Play Protect le avisa el código email a WhatsApp Meta. Y así es como te bloquean. Lo malo de esto, para ti, es que por lo general como WhatsApp no tiene forma de reconocer qué tipo de WhatsApp estás usando, si es el Plus, el iPhone o cualquier otro mod, lo que hará será bloquear cualquier WhatsApp que instales, así instales el mismo WhatsApp normal desde la misma Play Store y te dirá que el WhatsApp que estás usando es pirata. Esto porque sigues usando el mismo celular y porque WhatsApp no tiene forma de saber qué WhatsApp estás instalando. Pero para solucionar esto, la solución no es tan complicada. Pero sí te pido por favor que sigas los pasos al pie de la letra para que no pongas en riesgo tu celular, porque instalar WhatsApp Plus es fácil. Pero lo que quiero es que lo hagas sin afectar tu equipo o exponer tu información personal. Así que lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro navegador de archivos y vamos a buscar aquí la carpeta Android. Dentro de la carpeta Android vamos a ver la carpeta media y dentro de la carpeta media la carpeta com.whatsapp, que tiene este pequeño icono verde abajo, indicando que está asociada a nuestro WhatsApp. Dentro de WhatsApp, databases, vamos a ver nuestras copias de seguridad, que se crean automáticamente a las 2 de la mañana, a menos que hayas movido la configuración de tu WhatsApp Plus o WhatsApp estilo iPhone, pero aquí están tus copias de seguridad, las que se han hecho automáticamente. Así que para que no se pierdan, vamos a renombrarla. Ponle el nombre que tú quieras, le voy a poner por ejemplo M de Matsu y luego aceptamos. Basta que tenga un nombre distinto, así sea una letra más, va a perder el icono verde al costado, indicando que ya no está asociado a tu WhatsApp que tienes actualmente, aquel WhatsApp que se te ha baneado. Así que ahora vamos a desinstalar nuestro WhatsApp baneado, ya sea WhatsApp Plus, WhatsApp estilo A, iPhone MB, Fowat, cualquier WhatsApp. Incluso a algunos usuarios les han baneado el WhatsApp normal, esto porque es una IA la que hace el baneo. Para desinstalar este WhatsApp baneado, lo que debemos hacer es entrar a la Play Store y vamos a escribir aquí WhatsApp. Pero no hagas clic en esto porque es una publicidad de la misma Play Store. Hacemos clic en WhatsApp Messenger y en lugar de hacer clic en abrir, vamos a hacer clic en desinstalar el botoncito blanco. Desinstalamos porque ya igual no había nada más que perder, la copia de seguridad ya está protegida y desinstalamos. Una vez que ya desinstalaste, ahora tendríamos que instalar primero el WhatsApp normal. Desde que ocurren estos baneos, siempre debemos instalar primero el WhatsApp normal, así que lo vamos a hacer. Ahora, tal vez en algunos casos no se instale y eso es por el tipo de baneo que te hayan puesto. Pero no te preocupes que aquí te detallo qué hacer en cada uno de los casos. Y como ves, mientras se va instalando, no te he pedido que desinstales o desactives el Play Protect porque no siempre es necesario. Vamos a dejar que la instalación continúe normalmente. De hecho, en ninguno de los casos debería bloquearse aquí la instalación. No, recién se está instalando el aplicativo. Y es normal que el Play Protect o en todo caso el mismo sistema de seguridad de tu propio Android escanee la aplicación para ver que es una APK segura. Luego vas a escoger el idioma en el que vas a usar. Y si a ti te sale esta pantalla, quiere decir que has tenido un baneo simple o en todo caso un baneo por IP. O sea, un baneo por tu dirección de red local. Y podrías instalar el WhatsApp normal sin ninguna preocupación, ya que la dirección de red local, o sea la de tu Wi-Fi o tu paquete de datos, cambia seguido. Incluso con reiniciar el teléfono ya bastaría para que tengas otra dirección IP. Pero si en lugar de esta pantalla te sale esta otra pantalla, quiere decir que tienes el famoso bloqueo por ID o IMI. Entonces, si ese es tu caso, vamos a tener que hacer algo que no quiero. Desactivar la Play Protect, pero solamente de forma temporal. Así que entramos a la Play Store y vamos a dirigirnos a nuestro ícono de usuario dentro de la Play Store. Y vamos a escoger la opción que dice Play Protect. Al entrar a la Play Protect, vamos a tener que desactivar. De por sí ya está activo y analizando las aplicaciones que se han conectado recientemente. Vamos a la parte superior, donde vamos a desactivar la opción analizar las apps de Play Protect. Así que nos va a pedir obviamente nuestro código de seguridad o en todo caso tu huella de verificación. Y ya estaría desactivada la Play Protect. Lo que te pido ahora es muy importante. Mientras esté desactivada la Play Protect, no quiero que entres a páginas web ni que instales nada. Solamente vamos a instalar el WhatsApp normal. Y una vez que lo hagamos y pongamos nuestros datos, inmediatamente tenemos que volver a activar la Play Protect. Porque he visto que algunos youtubers te dicen que desactives, pero ahí queda. No, es importantísimo que lo vuelvas a activar y que no entres a ningún enlace o página web o ningún otro tipo de aplicación sin antes haber activado nuevamente la Play Protect. Y ahora mientras instalas, antes de dar este permiso, vamos a regresar nuevamente a nuestro navegador de archivos. Y vamos a buscar otra vez la carpeta Android. Dentro de Android, media y con WhatsApp. Se ha creado una nueva carpeta con WhatsApp que está enlazada al WhatsApp que acabas de instalar, al WhatsApp normal. Pero como no tiene nada, simplemente vamos a eliminar esta carpeta que está vacía. Una vez que la eliminamos, vamos a tener que renombrar la carpeta con WhatsApp M. Así le puse yo. Tú no sé qué nombre le pondrás. Pero vamos a volverla a renombrar a su forma original, que es con WhatsApp. Borramos las diferencias, el carácter que le hayas agregado, como sea. Y lo dejamos simplemente como con WhatsApp. Ahora sí, una vez que ya está renombrado, va a aparecer nuevamente ese icono verde indicando que está enlazado a tu WhatsApp normal. Y ahora sí, continuamos con el proceso de instalación. Vamos a dar Permitir y una vez que ingresa nuestros datos, va a reconocer la copia de seguridad que hemos creado hace un momento. Pero si en este punto no reconoce tu número telefónico y no puedes instalar, es porque hay dos tipos más de BAN que en este momento te explico también cómo se pueden arreglar. Pero si en este punto ya lograste instalar el WhatsApp normal, no olvides volver inmediatamente a tu Play Store y tienes que activar la Play Protect para que te asegures que tu Android y tu celular va a estar completamente protegido. Y de paso para que el mismo Play Protect reconozca que el WhatsApp que acabas de instalar es el WhatsApp original, el WhatsApp normal. Y ahora ya puedes instalar el WhatsApp Plus o el WhatsApp estilo iPhone, para eso te dejo el enlace en el primer comentario. Y es ahora mucho más fácil porque no tienes que desinstalar el WhatsApp normal. Pero ¿qué pasa si no puedes instalar el WhatsApp normal? Puede ser que tengas un baneo por Gmail o un baneo por número telefónico. Y en este caso podrías hacer un descarte. Prueba a retirar tu chip y coloca otro chip en el celular. Si al momento de colocar el nuevo número telefónico, el WhatsApp reconoce dicho número, quiere decir que era un baneo por número telefónico. Y para solucionar ese problema, puedes cambiar temporalmente de chip y luego de un máximo de 48 horas, ya estaría disponible nuevamente tu número anterior. Ya que los baneos por número telefónico por lo general son de 48 horas como máximo. Pero si tienes baneo permanente, lo cual sería de muy mala suerte, también hay solución. Usa por un tiempo el nuevo número y luego cambias al número que tenías anteriormente. Yendo a los tres puntitos, cuenta cambiar número. Y por último, si tienes baneo por cuenta de Android o lo que es lo mismo, por cuenta Gmail, solamente entra a la Play Store y cambia el correo asociado a Google. Y eso es todo. Una vez que ya instales el WhatsApp normal, puedes volver a tu cuenta Gmail normal. Y recuerda que si quieres usar el WhatsApp Plus o WhatsApp estilo iPhone, ahora es mucho más fácil. Te dejo el enlace en el primer comentario.